¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Poledeportivo Artaecu, donde dentro de breves instantes se va a jugar el encuentro de balonmano entre los equipos del Vidasoa-Airún y el Villa de Aranda. Vamos a ir con las alineaciones. Por el Vidasoa-Airún jugarán Nasir Zubiría en la puerta, Urtiu Tegui, Iñaki Cabero, Ander Ugarte, Adrián Cronley, Fernando Rincón, David Rincón, Aitor Díaz de Cerio, Víctor Aldunate, Asher Aramburu, Colgo Jauregui, Ecais Mujica, John Azcue, Roberto Álvarez y Milos Milosevi. Por el Villa Aranda jugarán Javier Díaz, Ricardo Amerigo, Álvaro Ignacio Cabanas, Emilio Esteban, Doldán, Diego Camino, Julián Rasero, Márquez Delcha, Slavik, Javier Muñoz, Roberto Sánchez, Juan Luis Mullano, Sergio Valles y Miguel Ángel Martínez. Los colegiados del encuentro son los señores Jesús Escudero Santiuste y Jorge Escudero Santiuste. Como decíamos, todo apresto para que dé comienzo este interesantísimo choque entre el Vidasoa y el Villa Aranda. Antes de comenzar vamos a presentar a nuestros compañeros de Fatigas. A mi izquierda tengo a Miguel Ángel Flores. Buenas tardes Miguel Ángel. Buenas tardes José Luis. Y a mi derecha tengo a Edu Uribe. Buenas tardes Edu. Buenas tardes José Luis. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones decirles a ustedes que el Deportivo Artalecu va cogiendo cada vez más personas. Es una entrada buena la que hay esta tarde en este sábado 17 de noviembre del 2013. Vamos a ver si el Vidasoa hace bueno hoy en el juego de su Poledeportivo la victoria después de conseguir ese magnífico punto en tierras de Cuenca, en la ciudad encantada. En ese punto que le da para coger un poquito de aire. Pero tiene que consolidar hoy la victoria aquí en Artalecu. Sí o sí, ¿verdad Miguel? Bueno, partido importantísimo para empezar la montada hacia la permanencia. Esperemos que el partido sea vivante. Ganemos el partido que es lo más importante. Y consigamos esos dos puntos para seguir en la lucha por la permanencia que es nuestro gran objetivo. Bueno, pues Edu decíamos que la victoria hoy tiene que ser sí o sí. Hombre, es muy importante el partido de hoy porque es un rival directo y yo creo que hoy es un, bueno, es el, digamos, el comienzo de una nueva liga para el Vidasoa Irún. Porque, pues, la incorporación de Milosevic, la incorporación de Roberto Álvarez, es decir, una primera línea ya con kilos y tal. Y, bueno, desear mucha suerte al Vidasoa y que puedan desarrollar el juego que han venido jugando con toda la garra, toda la ilusión. Bueno, pues yo comienzo el encuentro, es el que tiene la posesión del balón, lo tiene el Villa de Aranda. Ahí está jugando Doldán. La primera, bueno, los primeros comienzos, los primeros instantes de este primer tiempo. En 25 segundos en el Poliporto de Bartalecu. Ahí está Rasero. Ha invalidado, hay una amonestación al jugador del Vidasoa, Roberto Álvarez, que decíamos que era la nueva incorporación después de muchos meses de descanso por lesiones. Y vamos a ver si hoy en Artalecu, pues, los hombres de Fernando Bolea se llevan la victoria. Decíamos, no será fácil, pero tiene que ser la victoria que das en el Poliporto de Bartalecu. Ahí pedían buena intervención de Zubiría, buena intervención de Asier Zubiría. La primera, balón que todavía sigue en posesión del Villa Aranda. Ahí está jugando Camino. Camino con la pelota, peloteando. Ahí la gente pide pasividad. Ahí está el jugador otra vez, Moyano Era. Primeros compases y el Villa Aranda moviendo balón por Diego Camino, que es el hombre que pivotea todo el juego. Ahí está el Villa Aranda, balón para el Vidasoa, Zubiría, que juega sobre Roberto Álvarez. Roberto Álvarez toca a Azcue, Roberto. Ahí está Roberto. Azcue jugando Crowley. Roberto. No hay prisa. Ahí apurando la jugada y un Azcue. Azcue jugando con Jauregui. Ahí está Ugarte. Vamos a ver. Azcue. Vamos a ver, tira. Primer tiro repele la defensa del Villa Aranda. Primer ataque. Ahí va el Villa Aranda. Que para, garantiza el juego. Y tocando el balón ahí, el jugador Belcha. Cabanas. Belcha. Doldán. Camino. Es el hombre que maneja todo el ataque a Arandino. Ahí está Camino. Buena intervención otra vez de Acierguería. Bueno, bueno. Esto, Miguel, empieza bien, ¿eh? Pues sí, sobre todo, vemos que el portero del Villa Aranda lo tenemos muy entonado, que es importantísimo. Está al 100%. También vemos que están los jugadores un poquito nerviosos. Vamos a ver si templan los nervios, empiezan a jugar y amparándonos en que el portero parece ser que hoy nos va a dar una buena tarde. Somos capaces de empezar a romper la portería rival. Ahí está el Villa Aranda. Vamos a ver, tocando el balón, Azcue. Vamos a ver. Hay una amonestación. Será Ugarte el que ponga la pelota en juego, recibiendo las explicaciones del colegiado. Ugarte, Azcue. Azcue. Ahí está jugando Roberto Álvarez. Adentro. Adentro. Primer tanto favorable a Villa Soa en el guarismo. Tres con diez segundos, tres minutos y diez segundos en el luminoso de Arreltaleco. Uno a cero. Ahora es el Villa Aranda el que inicia el ataque. Con tranquilidad. Ahí está tocando Diego Camino. Y la peña refugio, pues ahí animando a su equipo, animando a Villa Soa. Ahí tiró Sergio Vallés y mandó el balón a las redes de la portería que defiende a Serzubiría. Vamos a ver, ahí están. Verán ustedes las imágenes en el centro, sacando ya el balón. Ahí está jugando Álvarez. Álvarez jugando con Azcue. Milosevic, el nuevo fichaje. Vamos a ver, Álvarez. Milosevic, Álvarez. Ahí está, bueno. Dos minutos, dos minutos. La entrada antirreglamentaria sobre el jugador Vida Sotar, John Azcue. Le manda a descansar dos minutitos al jugador Arandino, Sergio Vallés. Ahí será Ugarte el que ponga la pelota en juego. A Rueda sobre el John Azcue. John Azcue. Milosevic. John Azcue. Ahí está Crowley. ¡A la jaula! ¡A la jaula! Bonita, eh, bonita, eh, la transición, eh, Edu. Bonita jugada. Y bueno, el equipo de momento parece que tiene buen tono. Defensivamente tiene que poner todo de su parte. Y bueno, en ataque también parece que andan con ideas. Han jugado ahora muy bien al extremo. Y bueno, a ver, a ver cómo va transcurriendo el partido. Cuatro minutos, treinta y siete en el luminoso de Artalecu. Vidasso Ayrun dos. Villaranda uno. Se lo cuenta Teledonosti a Chingudi. Ahí está jugando el Villaranda. Ahora perfecta ahí la jugada de Javier Muñoz. El extremo que por banda mandó el balón a las mallas. Dos a dos. Partido muy movidito de momento lo que llevamos aquí de juego. Ahí está jugando Azcue. Azcue juega sobre Álvarez. Ahí falta. Ahí falta. Será Roberto Álvarez que juega con Ugarte. Azcue. Azcue con el esférico. Álvarez. Mirosevic. Ay, qué pena. Ahí paró el guardameta Javier Díaz. Ahí está la presión. La presión sobre los hombres más adelantados del Villaranda de Yonazcue. Hay un cambio. Ahora sale a pista Víctor Aldunate. Y la peña refugia que no deja de animar al equipo Víctor Sotarra. Ahí está jugando el Villaranda. Lo hace por mediación de Doldán. Adentro. Aquí también tiene una efectividad buena. 5-54-2-3. Uno arriba el Villaranda. Bueno, pues hay que ir poco a poco. Ahí está jugando Roberto Álvarez. Álvarez Azcue. Milosevic. Azcue. Milosevic. Día de serio. Azcue. Milosevic. Buena transición de balón. Vamos a ver. Adentro. A la jaula. 3-3 y la tarjeta amarilla. Pero que no se la ha sacado. La ha perdonado. 3-3. 6-35. En el luminoso de Artalecu. Ahí está jugando Camino. Villasoa, qué bueno. Ahí está jugando Camino. Doldán. Ha habido una falta. Ahí saca el jugador Doldán. Es el que saca sobre Camino. Trasero. Al extremo. Intervención de Zubiría. Magnífico, Zubiría. Enorme. Ahí con su pierna izquierda. Despeja el balón. Sacará de banda ahí. El Villaranda nuevamente con posesión, que es Camino. Ya decíamos que este hombre es el que lleva todo el juego de ataque del Villaranda. Ahí está Camino. Vamos a ver, juega por dentro. Ahora sí, ahora sí que Doldán puso el 3-4. Un arriba el Villaranda. Pero el Villasoa no está Milana, no está chica. Y ahí va otra vez en ataque. Azcue. Álvarez. Azcue. Milosevic. Azcue. Milosevic. Es el trío. Álvarez. Álvarez se empala. A la jaula. ¿Cómo echábamos de menos estos tiros del exterior, eh? Miguel, ¿cómo lo echábamos en falta, eh? Importantísimos los tiros. Es un partido de toma y daca, en los cuales todavía ninguno de los dos equipos se ha destacado. Bueno, vamos a ver, esperar que entre el portero y si empezamos a tirar un poquito bien, también seamos capaces de distanciarnos, lo que sería muy importante, cara al seguimiento del partido. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si somos capaces de defender, como hemos defendido, con fuerza, con vigor. Y también a ver si somos capaces de terminar los ataques como lo ha hecho Álvarez. Ahora es el ataque para el Villaranda. El Camino con la pelota toca sobre Belcha. Camino nuevamente tocando sobre Esteban. Ahí está en banda. Quiso jugar a Remanquillé. Cuidado, que te la quitan. Bien, perfecto el ataque. Vamos a ver. Ahí está Roberto Álvarez. Álvarez. Toca sobre Díaz de Cerio. Álvarez. Jugarte. Álvarez. No tiene prisa, está elaborando la jugada. Azcue. Crowley. Azcue. Moviendo el balón. Azcue nuevamente. Ahí está Milosevic. Azcue. Buena la transición. Vamos a ver un poquito más rapidez. Ahí está Azcue. Empala. ¡A la jaula! ¡A la jaula! 5 a 4. Se puso el Vidasoa arriba. Un arriba por el Vidasoa sobre el Villaranda. Ahora ha sido rápida la transición. Bien, Zubiría. Perfecto, Zubiría. Vaya noche. ¿Cómo hemos empezado? 9 minutos 30. 5 a 4. Hoy posesión del balón para el Vidasoa. Bueno, bueno, Edu, que esto se está poniendo bien, ¿verdad? De momento. Hombre, al equipo hemos estado comentando antes, ¿no? Se le nota un mayor empaque en defensa. Ahora, más kilos, dos jugadores altos y, bueno, el portero también lleva tres o cuatro paradas muy importantes. Ahí ha habido un bloqueo. Igual ha habido un poco de precipitación en el tiro y ataca a Villaranda. Bien defendido ahí. Bien defendido, Edu. Bien defendido. Ahí está Camino con el esférico. Vamos a ver si Camino es el que toca el balón ahora. Lo hace rápidamente sobre Moyano. Nuevamente Camino con la pelota. Ahí estaba Camino. Slavik. Belcha moviendo el balón. El Villaranda. Se va a armar el brazo como armó el brazo Moyano. Y esta vez Zubiria no pudo hacer nada. Cinco a cinco. En el luminoso. Diez cuarenta. Y ahora es el Villaranda el que inicia la jugada. Volver a empezar. Álvarez, Azcue, Milosevic, Kronle. Azcue. Álvarez. Azcue, Milosevic, Kronle. Azcue. Ahí Camino la ha metido en la mano con muy poca... Muy toco para la leche. Milosevic. Bueno. Así la ha agarrado, la ha agarrado ahí la... Bueno, es Ugarte el que juega el esférico. Lo hace sobre Álvarez. Álvarez con Milosevic. Milosevic juega con Azcue. Rápidamente moviendo el balón con Transición. Ahí la transición de Villaranda. Milosevic por dentro. ¡Ay, qué pena! Siete metros. Siete metros. Falta. Y dos minutitos al descanso. Será Kronle el que lance desde siete metros. Vamos a ver, Kronle. Ahí está el joven extremo, Irundarra Kronle. Prepara. Arma de brazo. ¡Adentro! ¡Seis, cinco! ¡Seis, seis, seis, seis! ¡Fico! ¡Once, treinta y seis! De la Arca de Kul. Bueno, pues ahí está el Villaranda. Iniciando la jugada de ataque. Camino. Slavik. Camino. Juega sobre Vallés. Camino. Slavik. Piden velocidad. Ahí está muy bien presionada la defensa. Trabajando muy bien, muy bien. Está haciendo las cosas muy bien el Villasoa. De momento. Balón para el Villasoa. No se habían dado cuenta. Les ha dado el balón para el Villasoa. Ahí está Kronle y Roberto Álvarez. Azcuy. Kronle. Un buen aspecto de Arcalejo. Sí. Está muy bien, muy bien. Vaya entrada. Es una entrada la mejor de la temporada, yo creo, además. Quitando el Barcelona la mejor. Sí, sí, la mejor. Sí, sí. Así da gusto. Da gusto. ¡Dentro! Del Villasoa. Nuevo tanto. 7 a 5. Dos arriba. Miguel. Bueno, importantísimo el conseguir marcar distancias. En estos momentos llevamos 12 minutos de juego y si somos capaces de mantener sería importantísimo. Y yo pienso que hasta podemos alargar más. Veo que están muy acertados desde el Villasoa. El portero nuestro, ciertamente, ahora no, le acaban de poner el 7-6. Pero Zubiria está a un nivel altísimo y esto es importantísimo. Da seguridad al equipo y esperemos que sigamos así. Bueno, pues ahí Esteban puso el 6, como decía Miguel, en el luminoso. Favorable al Villaranda. 7 arriba el Villasoa. 1 arriba el Villasoa. Está jugando ahí rápido. Álvarez. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí Díaz de Cerio. No, por poco, no pudo meterle la pelota en las mallas que defiende Javier Díaz. Y vuelta a empezar para el Villaranda. Es Camino, que está jugando con Martínez. Camino. Belcha. Camino. Ahí se incorpora el gigantón de Moyano. También un físico impresionante el que tienen los jugadores del Villaranda. Moyano. Camino. Bien la intervención de... Ojo, está Zubiria. Está Zubiria y que lo para todo. Qué bien. Y que dure, y que dure, sí. Bueno, pues ahí está Camino. Vamos a ver si le presiona ahí perfectamente. Le estaba presionando Víctor Aldunate. A la entrada de Camino. Camino. Rasero. Moyano. Hoy defiende muy bien, muy bien. Está defendiendo muy bien. Está defendiendo el Vidasoa muy bien. Bueno, Vidasoa está defendiendo muy bien. Ya, o sea, había algunos partidos de liga que estaba defendiendo aún en inferioridad de potencia y de kilos y de centímetros. Estaba defendiendo, pues con concentración y ha habido partidos donde se ha defendido realmente bien. Y este partido, pues creo que el equipo está muy concentrado, sabiendo lo que se está jugando. Ahora hay lanzamiento de 7 metros del Villaranda, pero bueno. Y luego también destacar las intervenciones de Asier, que me parece que está en 5 o 6 paradas muy importantes. Que siga en la línea, que tenga suerte y que pueda parar más balones. Ricardo Américo ponía el 7 en el luminoso. 7 a 7. 15 a 15. En el merillano, en el ecuador, de la primera parte. 7 a 7. Un partido interesante, bonito, que estamos presenciando aquí en Artaleco. Con una magnífica entrada y con mucha animación aquí en Artaleco, como decíamos. Da gusto así. Ahí hemos perdido el balón, tontamente. Y ahora es el que ataca ese rápidamente Moyano, el que ataca. Cuidado, que se ha armado. ¿Cómo arma este muchachote? Si se ha dormido la defensa. Y la entrada del número 19, un hombre muy potente, José Luis Moyano, pone el 8. Uno arriba, el Villaranda. 7 a 8. Bueno, pues habrá que volver a empezar otra vez. Teníamos dos de diferencia y ahora estamos uno abajo. Ahí está jugando Azcue. Milosevic. Álvarez. Ahí se arma. Milosevic. Hoy va a ser dentro. Roberto Álvarez. Sí, sí, sí. La mandó a las mallas. Roberto Álvarez es súper importante para el esquema del equipo. Este jugador me gusta a mí mucho, mucho. El tipo que ha estado lesionado lo ha notado muchísimo el Villasova. Prueba de ello es que hoy y el otro día también en Cuenca metió 8 goles también. O sea que importante para los intereses del Villasova. Aparte, José Luis ya no solo en lanzamiento, sino que ahora esta jugada ha ejercido de pivote y fíjate que bien lo ha definido. Y defendiendo y todo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahí está jugando el Villaranda. Está jugando por mediación de Moyano. Camino. Ahí está Camino que va a tirar. Quiere abrir un poquito la defensa del Villasova que están muy luchadores. Muy encima de los atacantes arandinos. Camino. Camino. Arriba. No lo ha dejado. Muy bien presionado por Ugarte. Por Ander Ugarte. No pudo. Ahí está Moyano. Por dentro. Bueno. Están los ataques frustrados por la defensa del Villasova. Vamos a ver. Falta otra vez. Y venga. Ahí van unas cuantas ya, eh. Bueno. Ahí está Moyano. Buena parada. Cuidado. Crowley. Ahí estaba jugando Mujica. Hoy está defendiendo muy bien. Muy bien el Villasova. Ahí está Azcue. Crowley. Azcue. Azcue. Se eleva para tirar. Va a haber una amonestación al número 10. A Belcha. Por esa entrada antirreglamentaria. Ahí está jugando Roberto Álvarez. Azcue. Día de serio. Azcue. Milosevic. Moviendo el balón. Moviendo el balón con rapidez. El Villasova. Rincón. Azcue. Rincón. Azcue. Milosevic se ofrece. Vamos a ver Milosevic. Arriba Azcue. No. Va. Todavía prepara la jugada Milosevic. Mira. Ahí. 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 Sí. Posicionada para. Qué pena. Qué pena. Él también defiende bien. El Aranda con mucha potencia. Cuidado. Y Subiría. Le engañó. Le engañó. Hoy tenemos la noche con Subiría. Hoy tiene. Tiene la tarde. Noche aquí en Artalecu. La tiene. Bueno. Pues ahí está el Villasova. Nuevamente. 8-8 en el Artalecu. 18-50 en el luminoso. Azcue. Ahí jugando con Milosevic. Azcue. Rincón. Azcue. Milosevic. Ese es el trío de ataque. Ahí en las bandas. Está de serio. Y Cronley. Ahí está Azcue. Milosevic. Cronley. A la jaula. Sí. 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 Pim pan. Juego. 9-8. 9-8. Edu. Qué bien. Qué bien. Bueno. Sí. Ha habido ahí una. Se había perdido una ventaja de dos goles. Pero bueno. El equipo ha sido capaz de. Ha reaccionado. Y ahora se ha puesto por delante otra vez 9-8. Y bueno. Es un toma y daca. ¿No? Ya sabes lo que tienen los toma y daca. Es que. Que el que más temple tiene al final se lo lleva. Yo creo que habría que intentar buscar. Seguir apretando en defensa. Y buscar. Ir cogiendo un poquito más de ventaja. Bueno. Pues. Vamos a ver. Vidasoa. Camino. Buscando un hueco. Vamos a ver por dentro. Vamos a ver. Cuidado. Vamos a ver. Ha pisado. Ha pisado. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Se le pone a Vidasoa. Venga. Vamos. Vidasoa al ataque nuevamente. Oe, 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 oe. Ahí está el ritmo de la e, oe, 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 oe. Pues bueno. Da gusto ver así la grada de Artalecu. Pero como está hoy prácticamente. Hay un lleno casi, casi. O sea. Está. Está muy, muy bien hoy la gente. Ahí va. Esteban. Y la paró. ¿A quién, a quién? ¿Qué ha habido? Vamos a ver. ¿Ha habido pasos o qué? ¿A quién? ¿Al 22? Acá es Mújica. Y encima 7 metros. Vaya, hombre. Pues ahí está el 33. Martínez. Vamos a ver si subiría. Mírale a los ojos. Zubi. 1, 2, 3. Está dentro. 8, 8. No, perdón. 9, 9. En Artalecu. 21, 04. En el luminoso. Qué pena. Qué pena. Pero bueno. Tiene estas cosas. El deporte tiene estas cosas. Ahí está jugando. El Vidasoa ahora en ataque. Ahí lo hace Azcue con rincón. A Roberto Álvarez. Que se suma al ataque. Álvarez. Álvarez. Azcue. Vamos a ver. Está ahí. Corro el limón de izquierda. Bueno. Ha movido la portería. Se habla bien. Se había movido la portería. La ha tenido que colocar en su sitio. 9, 9. Como decíamos. 21, 43. Es el Villaranda. Partido muy igualado. Ahí está. Cuidado. Bueno. 7 metros. 7 metros. Que le ha hecho David Rincón a Martínez. Hay que tener estos pequeños detalles. Hay que tener cuidado. Pero bueno. Es la... Las ganas de hacer las cosas bien. A veces es lo que nos da. Ahí está el jugador Diego Camino. Vamos a ver. Subiría. Subiría. Bueno. Cogió el balón del segundo rechace. Y el rebote lo cogió. Y lo mandó a la red. Camino. 9-10. 9-10. Bueno. A ver. Pide. Subiría. Alguna cosa le pide. No sé. Ha salido. No sé por qué le ha mandado a salir. No sé. ¿Por qué le ha mandado a salir al portero? No, bueno. No, no. Salir no. Está, está. Lo que pasa es que, bueno. Está fuera del campo. Sí, sí. Bueno. Pero ya. Por eso. Para cambiar. Para cambiarle. Cambio de portero ha hecho. Claro. Ya, ya. Por eso. Pero bueno. Ha vuelto el portero otra vez. Bueno. Decir una cosa. Yo pienso. Pienso que el Vidasoa tiene que explotar las bandas. Creo que la defensa del Aranda es muy fuerte por el centro. Sin embargo, por las bandas. Pienso que es donde el Vidasoa tiene muchas opciones. Quizás le veo más débil y donde tiene que explotar. Por otro lado, bueno, los pequeños errores a veces se pagan. Hay que intentar cometer el mínimo de errores. Ellos juegan la pelota. Y bueno, en este caso han cometido un error y aprovecharlo nosotros. Pienso que es importantísimo acabar la primera parte mínimamente con una pequeña diferencia. A ver si es cierto y a ver si somos capaces de, no uno, sino como decía mi compañero, a ver si acabamos por lo menos de dos o tres. Bueno, nueve-diez. Es posesión para el Vidasoa. Veintitrés cuarenta y cuatro en el luminoso. Y bueno, hice una jugada, una cosa extraña. Así sacó el portero y jugó con unos seis hombres. Para jugar con un jugador más en ataque, claro, eso es. Pero bueno, es una jugada más que existe, el riesgo. El riesgo es que si te lo roban, pues casi seguro que es gol. Es el riesgo, el riesgo es, el riesgo. Bueno, pues ahí están recibiendo instrucciones las dos escuadras de ambos entrenadores. Fernando Bole, Jacobo Cuétara. Que están recibiendo las instrucciones. Los chicos. En lo que vamos, pues es un partido muy bonito, muy interesante, con muchas opciones para los dos equipos. Bueno, ahí han estado igualados, han estado arriba Vidasoa, han estado abajo, como está ahora, uno abajo. Y bueno, sí que es verdad que la entrada de Milosev y de Roberto Álvarez ha dado al equipo otro empaque. Y desde luego, sobre todo en los tiros del exterior, se nota sobre todo la salida, la entrada de Roberto Álvarez. Bueno, pues ahí está Vidasoa. Ahí está jugando, va a jugar con Víctor Aldunate. Aquí en banda derecha, Díaz de Ecerio, Álvarez. David Rincón. Azcue. Rincón. Álvarez. Álvarez. Álvarez ahí presionado. Perdió el balón. Camino. Díaz de Ecerio. Ahí le ha robado la pelota. Qué bien ha estado, qué bien ha estado. Cómo le robó la pelota. David Rincón. Y ellos también muy lentitos. Ahí está jugando Rincón. Álvarez. Álvarez por dentro. Adentro. Ahí estaba Víctor Aldunate. Para poner el 10. Para poner el 10 en el casillero del Vidasoa. 10-10. 24-29. Camino. Martínez. Slavik. Camino. Ahí está jugando Moyano. Balón. Qué bien. Ha tirado suavecito. Paró. Subiría. Balón que recupera el Vidasoa por mediación de Roberto Álvarez. En ataque jugando. David Rincón. Álvarez. Bueno. Pero qué ha hecho. Bueno, 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 bueno. Qué ha habido ahí. Dobles. Dobles, pero joder. Estaba encantado. Adentro ahora. Adentro ese balón. Una pena. Ese doble de Roberto Álvarez. No perdonó ahí. No perdonó el jugador Camino. Y puso el 11. 10-11. 25-21. Ataque para el Vidasoa. Día de serio. Álvarez. Rincón. Azcue. Álvarez. Azcue. Álvarez. Vamos a ver si somos capaces de acabar. Adentro. Qué bien, qué bien, Álvarez. Qué bien el chico este. Se ha hecho daño en el hombro. Sí, vamos a ver. Esperamos que no sea nada. Bueno, Miguel. Bueno, pues ha habido una serie de errores que no se pueden cometer y que eso nos dan consecuencias de que les dejamos el atacar. Y yo quizás en este partido lo que más estoy echando en falta es algún contraataque, más velocidad en el juego. Bueno, tanto uno como otro equipo están jugando para mí bastante lentos, bastante por el centro y quizás yo al Vidasoa le pediría una cosa, que haga algún contraataque para romper el partido y por otro lado también que juegue por las bandas y no tanto por el centro. Creo que se puede aprovechar. Y luego en defensa, en defensa, pues a veces controlar un poco más porque ellos tienen mucha movilidad y nos están creando algún pequeño problema. Bueno, es el Villaranda que ataca por mediación de Moyano. Ahí está el gigantón. Moyano camino. Camino ahí está con la pelota. Moyano ahí para abajo. Pues mira, tocó la raya. Balón, balón para el Vidasoa. Echaba la mano a la cabeza Moyano. Dice, no puede ser. Venga, vamos a ver. 26-22 en el luminoso de Artalecu. 11-11. Posesión para el Villaranda. La transición tranquila, con lentitud, pero segura. Ahí está jugando el Villaranda. Juega por Rincón Álvarez. Rincón. Vamos a ver si juega Azcue. Álvarez. Álvarez. Rincón. Vamos a ver, Álvarez. Ellos están al límite. Sí, sí, ellos han recibido una caricia del jugador Emilio Esteban, pero se vuelve a rehacer el Vidasoa. Y es Álvarez. Álvarez. Está pasando. Estamos haciendo unas tonterías a veces, no sé. Ahí está Camino. Moyano. Camino. Moyano. Américo. Cuidado. Ahí está jugando Moyano. Está muy loco, tío. Sí, sí. Moyano. Américo. Bien defendidos. Viene la defensa bien del Vidasoa. Ahí están. Ahí está el Dunate. Álvarez. A la madera. Ahí está Krolek, que ha jugado rápidamente. Es el Vidasoa. Vamos a ver. 11-11. 27-46. Hay que ponerse encima. Ahí sale Mújica. Mújica. Azcue. Rincón. Azcue. Mújica. Azcue. Vamos a ver si por dentro somos capaces. Rincón. Azcue. Azcue con el esférico. Ahí, qué pena. Perdimos el balón. Ahí Díaz de Cerio no pudo, perdón, sí Díaz de Cerio no pudo llegar a este balón. En la banda derecha. Y es nuevamente con 28-19 en el Luminoso. Camino es el que inicia ahora el ataque a Arandino. Ha habido casi tres minutos sin meter un gol en ambas escuadras. Camino. Moyano. Cuidado con Moyano. Martínez. Adentro. Y dos minutos. Y once, doce. ¿No ha subido el balón o qué? ¿No ha subido el bolo o qué? Dos minutos. Once, once de momento. Parece que no entró el balón, ¿no? Edu, ¿fue por fuera? Sí, doce, doce. Ahí está jugando. Está dormido. Ahí está jugando el Vilasova. Once, doce, sí, ahora sí. Con retardo. Sí, con retardo. Para darle emoción. Álvarez. Ahí juega Rincón. Rincón. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Están al límite. Ah, pues defienden también, ellos defienden, ¿eh? También defienden. Ahí está jugando Azcue. Bueno. 29-16, ataque para el Villaranda. Es importante que por lo menos no acabe. Esto no termine el balón en las mallas. Ahí está jugando Moyano. Camino. Ahí buscando por dentro una jugada. Subiría. Siete. Está a siete metros, ¿no? Los hermanos Escudero, pues bueno. Ahí está Camino. Vamos a ver. Subiría. Como decía. Ahí va. Camino. Subiría. Vamos a ver. Y dentro. Adentro. 11-13. 29-57. Rápido. Bueno, 30 minutos. Acubió la primera parte. 11-13 en el luminoso. De Artalecu, dos abajo. Habrá que hacer algunas cositas, sobre todo en la segunda parte, porque hemos perdido el balón, sobre todo en el último minuto. Hemos hecho dos cositas feas y al final se han puesto dos arriba. Volvemos con todos ustedes. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!